El día de hoy me cuento rumbo a la localidad de Guarochirí, pero esta vez al paraíso de La Chirimoya, el distrito de Cayahuanca. Bueno, hemos venido de la señora Juana, ¿no? Vamos a degustar unos ricos picarones de Chirimoya. ¿Qué tal? ¿Cómo está la señora? Vamos a cocinar ahorita. Ahí ya están listos ya los picarones riquísimos ahí. El jugo es de higo. El jugo es de higo, wow. Qué ricos ahí los picarones. Con dirección al centro turístico Santo Domingo. Ahí Víctor Hugo va a bajar. Miren cómo baja, miren, increíble. Increíble lo que estamos presenciando, miren. Acá ponemos nuestros nombres, por si la muerte nos acompaña. Después en el mandino, vamos a colocar los plaquetes. Bueno, amigos, me acaba de caer el gorro, la protección. De la altura, amigos, son todos los niños sin bajarse de su vida. Los 50 metros de la altura. Para llegar al distrito de Cayahuanca, lo primero que hay que hacer es tomar un micro llamado El Chosicano. Que nos va a llevar al primer paradero de nuestra ruta, el Parque Echenique. Si estás viniendo desde Lima, estos micros pasan en el Puente Santanita y los puedes tomar aquí. El pasaje desde el Puente Santanita hasta el Parque Chenique está 6 soles, que no te estafen. El tiempo desde el Puente Santanita hasta el Parque Chenique es de aproximadamente una hora y media. Nuestro micro, el Chosicano, va a ir por toda la avenida Nicolás Ayú. Es decir, por toda la carretera central. Va a pasar por el Club El Bosque y a unos 10 minutos más allá aproximadamente vamos a llegar a la Plaza de Armas de Chosica. Y a tres cuadras pasando la Plaza de Armas de Chosica vamos a llegar a nuestra segunda parada de nuestra ruta, el Parque Chenique. Y es aquí donde vamos a bajar para tomar otro micro que nos va a llevar a nuestra tercera parada de nuestra ruta, el Distrito de Cayahuanca. Si hemos tomado el Chosicano en el Puente Santanita, nuestro micro va a pasar primero por la Plaza de Armas de Chosica y tres cuadras más arriba se ubica el Parque Chenique. Aquí bajamos y el paradero exacto desde donde salen las minivans que nos van a llevar al Distrito de Cayahuanca está media cuadra caminando hacia la derecha. Exactamente donde dice Transportes San Bartolomé. Para que se ubiquen mejor vamos a llegar al Parque Chenique y voltear caminando hacia la mano derecha. Vamos a cruzar a la acera del frente y caminar media cuadra hasta encontrar este garaje con puerta verde. Es muy fácil de verlo y de ubicarse. Hasta incluso tiene un letero que dice Cayahuanca. Y aquí vamos a encontrar dos tipos de movilidad. Las combis chiquitas y las coasters. Las combis chiquitas no van a Cayahuanca y las coasters sí van. Igual, si tienes alguna duda de cuál es la movilidad que te lleva, las coasters siempre llevan un letrero de que van a Cayahuanca. El costo del pasaje por persona es de 5 soles. La duración del viaje desde el Parque Chenique hasta el Distrito de Cayahuanca es de aproximadamente una hora. Importante. Si estás viniendo en tu auto particular y no has tomado la coaster en el Parque Chenique, te vas a encontrar con esta doble pista. Es decir, vas a ir por la avenida Nicolás Sayón, vas a pasar por el Club del Bosque, la Plaza Arma de Chosica y pasando el Parque de Chenique, más o menos a unos 10 minutos, vas a dejar de ir por la carretera central para entrar a la avenida San Martín, como yendo a Santa Eulalia. Y a unos 30 minutos aproximadamente, te vas a encontrar con esta doble pista que te va a indicar hacia dónde está el Distrito de Cayahuanca, que es obviamente por el camino de la derecha. Ahora sí, seguimos. ¡Gracias! 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 Una vez llegado al Distrito de Cayahuanca, lo primero que vamos a ver es la Plaza de Armas del Distrito, en donde en una de sus esquinas de la Plaza de Armas, exactamente a la derecha de la iglesia, vamos a encontrar un mapa de todo Cayahuanca, donde podrás ver todo lo que podemos encontrar en el pueblo, como servicios higiénicos, puestos de salud, rutas hacia lugares turísticos y tiempo que nos toma ir hacia ellos, entre otras cosas. Hasta incluso vas a ver un dibujo que te indica cuál es el clima de Cayahuanca según el mes que lo visitas. Cayahuanca es un pueblo chico que parece salido de un cuento y lo que más resalta es su Plaza de Armas, específicamente la arquitectura de su iglesia. Alrededor de la Plaza de Armas vamos a encontrar muchas opciones de menús con precios rondando los 10 soles. Como este menú muy bien servido, la verdad, que me costó 9 soles, de entrada me pedí caldo de gallina y de segundo seco de res, que no lo llegué a grabar. También vamos a encontrar otras opciones para comer, como lo son los helados artesanales. Nuestro objetivo al venir a Cayahuanca no solamente era hacer turismo en el distrito, sino también hacer uno de sus deportes extremos. Y para esto solo había un lugar, el centro turístico Santo Domingo. Y para llegar ahí teníamos dos formas. Una era ir en mototaxi y la otra opción era ir caminando con dirección hacia el río. Nosotros, para ir conociendo un poco más los alrededores y de paso bajar los nervios para lo que se venía después, decidimos ir caminando. Una vez llegado al centro turístico Santo Domingo, había que caminar por terrenos rodeados de árboles de paltas. Miren, amigos, como pueden apreciar, acá hay muchas paltas. Y curioso es porque cada palta dice, miren, así podemos... No tocar. Casi todas las paltas sin ninguno tocar en Gita, miren. Acá también dice, no tocar. Y todas las paltas. La tierra de las paltas. Me dejó también más. Miren esta vista. Bonito, ¿no? Precioso. Y al final del camino, nos esperaba una inclinada escalera. Que nos llevaría hacia lo que sería el campamento de Julio César. Que para el final del día, se convertiría en nuestro amigo. ¿Qué tal? Llegamos por fin, amigos. Aquí, Julio César nos empezó a explicar en qué consistiría la escalada y el rato. Ya que para nosotros, se trataba de una experiencia totalmente nueva. La escalada es lo contrario, cuando rapeles hacia abajo y la escalada es lo contrario. Claro. Lo que es la escalada es... ...el rato, es el peño. Ajá. Luego antes de la presencia, se puede. ¿Es la misma peña? Sí. Ah, ya. La peña que está acá. Luego antes de la presencia. Ah, ya. Bueno, hasta la manera es que no aparece el peño. No aparece el peño. Y obviamente, también nos diría los precios de cada uno. ¿Cuál es el precio del rappel? Mira, acá hace dos deportes. Ya. El canal y ese es el rappel. Ajá. Para que no le pongamos 30 soles. Ambos, ¿no? Es solo un precio. Correcto. Entonces, de dos, tres y cuatro, el precio es rápido. Ya. Ya, está dando dos, está dando dos, está dando dos, está dando dos, 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 dos. Y eso es lo que no se va a hacer. ¿Está entendiendo? ¿Está dando dos? Sí. ¿Cuál es más grupo de cinco, de dos, de tres y menos también? Julio César también nos contó algunas recomendaciones que debíamos seguir antes de comenzar lo que sería la escalada. Y la verdad es que después de ver la altura de la peña, como que empecé a dudar si realmente quería hacerlo. Y bueno, después de varios minutos de pensarlo y de darle vuelta al asunto, había llegado el momento de decidirlo. ¡Ah, sí, gracias! Acá ponemos nuestros nombres. Por si la muerte nos acompaña. Martín, ¿sabes? ¿Tú planes de San Martín? Es cierto, claro que está Martín. Sí, mira, es... Sí, mira, es... Sí, mira, es... Bueno amigos, es la primera vez que voy a subir a la peli, así que vamos a ver como nos va, y comenzamos. Lo que está haciendo nuestro amigo Martín, está escalando, luego va a ser el Raptor, estamos acá en Callahuanca, un paso a la vez, muy bien Martín. Amigos, el camino es difícil, se está moviendo, pero todo es un paso a la vez, recuerden que la tristeza es el camino. ¡No! El área mío está subiendo, increíble, tira super rápido que va a subir. ¿Ya me pasó? ¡No! Listo. Ya seguimos. Después nos mandí donde vas a colocar los pies. Ok, vamos. Seguimos amigos, está complicado. Me dejaste el barro. Aquí está hace un ratito. ¿Puedo ir a descansar? Estamos aprendiendo poco a poco. Miren, está lloviendo amigos, miren. El calorito clima de Callahuanca. A una hora y media de Lima. Sigamos, sigamos. Eso, eso. ¡Vamos! Mira. Bueno amigos, seguimos acá. Muy rápido, estamos cansados. Eso es. Cansados, pero... Espacio. Espacio. Eso. Ese es un poco de pescado. Eso es. Esos. Uhhh. Gracias, Elie. Voy a llamarte niña. Vamos, vamos. Bueno amigos, estamos cansados, pero ya nos faltan poquitos. Los 50 metros de altura. César, ¿cuánto falta? Mira, muestra cuánto falta. Ya no estoy cerca de este martillo. Vamos a la cima, a las cenas. Si se puede. ¿Te gasto más, Rafael? Eso queremos, chicos. Y tú, las ganas de poder hacer este deporte extremo total. ¿Eso, si? Eso es. Se va en seguro, Pablo. Bien, 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 muy bien. Ya estamos cerca, Martín. Bien, ¿no? Descansa, descansa un ratito. Descansa, a ver, ¿cómo te sientes? Dale, dale, dale. Bueno amigos, se me acaba de caer el gorro, la protección. Bueno. Miren, ¿dónde estamos? Desde la altura mía. Todo lo que vamos a bajar su vida. Acá se ven venido, Julio César. Un gran amigo, miren cómo me ha ayudado. De verdad que da muy buena vibra. Te da confianza. Importante, sobre todo, para deportes extremos. Y encima está bebiendo. O sea que... Si quieren hacer deporte extremo, pues les va a estar increíble, eh. Estamos acá en calle Juanca. Todas las fines. Encima, sí. Muy bien. Deporte extremo, chicos. Así que... Lo vamos a pasar muy bien, eh. Con todo, eh. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio César. Gracias. Muchas gracias. Quiero irme a llamar a llamar. Vamos a irme a llamar. Vamos. Te miras muy bien. Por favor. Miren todos los que hemos subido. Con esa altura. Con esa cerca de mi poca. Con esa cerca de mi poca. Con esa barra. 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. 10, 12, 13. Bien, ahora vamos a empezar con el Rappi Aca Julio César me va a explicar como bajar en Rappi A un lugar en Rappi chicos, siempre hay que mantener el equilibrio para poder hacer el descenso que es el Rappi Es cuestión de técnica y equilibrio Miran chicos Las piernas juntas, el cuerpo del cuerpo va para atrás Ahora las piernas van a mantener el equilibrio Perfecto, entendidísimo Amigos, ahora comenzamos la bajada El Rappi En ese momento entendí que la bajada iba a ser mucho peor que la subida Y que después de estar casi dos horas escalando una peña de 50 metros de altura Llegaría el momento más complicado Por si dan muerte nos acompañas Jajaja Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Hai visto el Hugo bajar! ¡Mire! ¡Increible! ¡Increible lo que nos vamos presenciando! ¡Mire! ¡Wow! ¿Dónde te encontramos, Víctor Hugo? Perfecto, Víctor Hugo. Perfecto, muchas gracias, Víctor Hugo. Estamos comiendo acá, Julio César nos ha invitado, viene completísimo, miren, con caldito, canchita y también de vuelta le van a servir. Luego que haces tu deporte extremo, puedes bajar a tener tu zapita, tu rica trucha, tu pachamana para allá. De regreso al pueblo, decidimos buscar a Juana, una señora muy linda y amable que conocimos en la cúster que nos llevó hasta Cayahuanca. Nos contó que preparaba unos ricos picarones de chirimoya y después de hacer la escalada y el rápel, decidimos ir a probarlos. Bueno, estamos viniendo donde la señora Juana que nos va a hacer probar unos ricos picarones de chirimoya. ¿Qué tal, cómo está la señora? Vamos a cocinar ahorita. ¿Qué tal, cómo está la señora? Vamos a cocinar ahorita de chirimoya, porque aquí es el paraíso de la chirimoya. ¡Ay, ay, ay! Y entonces hacemos también el chirimoya, chiripisco, hacemos quede de chirimoya. ¿Qué es de chiripisco para las personas que no saben qué es? Ese es como un coctel. Como un coctel, correcto. La chirimoya es un chirimoya. Ah, qué riquísimo. Bravo. Ah, ok, ok, ok. ¿Cuánto viene en su platito, señora? Y el precio, por favor. Yo lo he de picarones. Tiene 4 aritos, señora. Y a 3 soles 50. ¡Wow! Increíble, amigos. Así que ya saben, 4 aritos a 3 soles 50. Increíble. Y preparados con mucho cariño y mucho amor, miren la señora ahí. Así que ya saben, la señora Juana, y si no la conocen como la casteña. Está aquí a media cuadra de la plaza, ahí la van a encontrar. Así que ya saben, chicos. Ahí ya están listos ya los picarones, riquísimos ahí. El jugo es de hivo. El jugo es de hivo. ¡Wow! No, qué ricos ahí los picarones. Bueno, amigos, vamos a degustar recién los picarones y no he tenido tiempo. Ah, vamos a ver. Acá no mentimos. Está feo, vamos a decir, está feo. No, sí está. Está muy bueno. No, está riquísimo. Bueno, está buenísimo, ¿verdad? Amigos, si quieren comer unos buenos picarones, la señora Juana, que está a una cuadra de la plaza de armas, o también la conocen como casteña. ¡La chamanda de casta! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Aquí va, señora, que me lo gasté! ¡Chao, cuida, señora, chao! Y bueno, amigos, para los que quieren saber cuánto en total gasté, aquí les dejo los precios. El pasaje en micro desde el Puente de Santanita hasta el Parque Chenique me costó 6 soles. El pasaje en cúster desde el Parque Chenique hasta el Pueblo de Cayahuanca me costó 5 soles. El menú en el Parque de Chenique me costó 9 soles. La entrada al Centro Turístico Santo Domingo me costó 5 soles. Hacer la escalada y el rappel nos costó 30 soles. Así que en total, amigos, he gastado 55 soles por persona en este viaje. También fue gracioso porque justo se me cayó el gorro y empezaba a llover solo cuando subía, cuando bajaba, no cuando descansaba. Parecía que estaba predestinado. Sí, estabas predestinado a traer la lluvia. Sí, de verdad que increíble. No, pero se me cayó el gorro. Hice la caca yo.